¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, Paola que me había caído la gente un día mejor que se va a Orly de acá ¡Aplausos! 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 Lo que es... Vamos a ver más. Vamos, muchas gracias. Gracias Danielito. Ídolo. Aquí va, amigo. Estoy muriendo, porque no dejes, porque no olvides, y mereces, no van a dejar más. Y me traicionan los pensamientos, cuando quisiera tener un puesto de ocupación. ¡Vamos a la abuela! ¡Es una cachetada! ¡Vamos a la caliente que me la hace matar! Si la escondría es una cara chascada, suena mi pecho explotando mi corazón. ¡Es una cachetada! Cuando lo besas siento que me engaña, cuando lo abrazas mi cabeza estalla. Yo soy bandero, lejos de ti, que es el frutón. ¡A ver las palmas arriba que nos vamos! ¡Dos! ¡Vamos a la caliente que me la hace matar! ¡Es una cachetada! Cada caricia que me la hace matar, si la escondría es una cara cascada. Me caiga mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engaña, cuando lo abrazas mi cabeza estalla. Y estoy más lejos, lejos de ti, que en el frutón. ¡Es una cachetada! Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias.